¿Qué pasa si las blancas pueden jugar al empate? Las negras frente a esta jugada 2xd6 amenazando mate en una El contrajuego que le da a las negras es esta jugada g3 Y ayer veíamos que la captura del peón abre muchas líneas y conduce al jaque mate O sea de hecho en esta posición las negras ya tienen ventaja ganadora La otra sería no capturar Y también había comentado que el rey de las blancas tiene que buscar esa ruta de h3, g4, f5, e6 y d7 Como para mantener las piezas y bueno jugar a ganar Pero después de jaque h1, rey f4 Ahora se puede jugar torre d4 jaque Y no se puede ir a g5 porque vuelve a aparecer el tema de mate Este que iniciaría con dama h4 o jaque Entonces tiene que ir a f5 Tiene que ir a f5 Esa es digamos una jugada única Y después de dama por b1, rey de6 Y ahí se consigue este escape que necesitaban las blancas para seguir amenazando el jaque mate Ahora las blancas amenazan torre d8, jaque mate Entonces hay que seguir con los jaques Dama g6 Rey de7 Y ahora está regresada la dama Así que se puede jugar por ejemplo el jaque otra vez Y después de rey de8 Bueno se podría clavar Y esta posición Supongamos rey de7 desclavando Y la torre vuelve a la columna f para defender el jaque en la octava Y entonces esta posición merece nuevamente un análisis profundo Porque la forma en la que pueden progresar las blancas Sería mediante el avance de los peones centrales Pero no es sencillo Porque las negras van a tener recursos de jaque Entonces Por ejemplo ¿Qué podría mover ahora? El blanco Ahí es donde hay que sugerir Jugadas para el blanco Un plan De todas maneras En esta posición Que si la he analizado con la máquina Con el módulo Da una igualdad digamos O una ventaja muy pero muy leve para las negras Después de este jaque En e8 y torre f8 Por ejemplo después del cambio Las blancas si quieren progresar deberían avanzar el peón Por ejemplo Pero Frente a este jaque Geis e6 Esta es la posición en la que pongo a trabajar el módulo Y bueno Y sugiere por ejemplo La jugada Rey e8 por ejemplo O sea tratando de ponerse delante ya de los peones pasados O bien la jugada por ejemplo Dama h4 Intentando jaques Por detrás sería por la cuarta fila Entonces Yo creo que Como está la posición Digamos son 5 peones contra 2 Y dama contra torre Yo pienso que al final este Las negras tienen recursos para igualar Y el resultado más lógico sería el de tablas Que esto sería lo más a lo que pueden aspirar las blancas Cuando intentan Llevar Su Rey Por esa Por esa ruta que mencionaba Que era Rey h3 G4 Esta secuencia que es bastante forzada Es como Lo mejor Para las blancas Para intentar jugar a ganar Pero se llega a esta posición Que Es bastante compleja todavía Y Y bueno Hay que sugerir A partir de esta posición Un plan para las blancas Y las negras yo creo que van a tener siempre Este Jaques Para poder Defender la La posición Así que Bueno Ahí termina el análisis de esta De esta posición No sé si Eduardo Encuentras Algún plan ganador Por ejemplo A partir de esta posición O bien si hay alguna variante Antes que no haya mencionado Que pueda ser ganadora Para las blancas Bueno Hasta ahí Este Termina el análisis de la posición Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!